A fin y a cabo Habla de mi y de ti y a cabo Te monto en un cebo y te monto en el cabo Y acabo con el capo Carlos O si no con el capo Gonzalo Nadie dijo que todo iba a ser muy fácil Solo dije que había que ser muy ágil Desde pequeño cogía siempre la bici Regataba azules como si yo fuera Messi Ahora dicen que yo le tengo envidia Y la verdad que esa historia no es así Lo que pasa es que yo quise meter un estasis Se ponen directo y no sabe que decir Te cogemos y te hacemos San Andréa Aunque con el verí hago Vice City Habla mucho junkie y no tiene ni peleas en las calles Y tampoco en la city Barcelona nunca ha sido muy suida Hospitales de los que yo represento Lo que pasa es que más duro me habito yo caminar Tranquilito por el centro A la gente con tu cara lo único que se le hace un corte Y luego se cuenta un cuento Y si digo la verdad te pego por mi madre Pero que no quiero abusar y no miento Te he visto como te defendía Peter Pan Como tú cantabas y no tenía palpan Como otro colega te la puso en la cara Y por el tiempo papapá menos no cuenta en Instagram Y es normal Barcelona es el crimen que tú no has visto Y es normal porque yo solamente te he visto de vista Ahora te despistas y te me despisto Te despistas me voy pa' la pista Rápidamente te piso yo me lo como lo guiso Como Juan Palomo por eso siempre improviso Eres un embutero falso y mangante A quien tú has ayudado Si tú solo no 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 Pa' mi eres un embutero Dice Eres un falso y mangante Dice A quien coño tú ha ayudado Dice Pa' mi tú no eres un gunter Dice Solo eres un fracasado Dice Que quieres mirar para adelante Dice Y por mirar a otro lado Dice Te has encontrado al chico No que no ha sido conveniente Cuando te cojas en la capital O te veas caminar por la costa Me dijiste que lo hiciste a posta Y yo te diré que lo hice por apuesta Y juré por mi madre Que cuando te pille Te voy a hacer correr por esa cuesta Y yo no te tengo envidia Si yo la verdad que yo no Más que tú toda mi fiesta Y tu gente apesta Como mucho valen dos Y en verdad no me valen Cuando yo pido la mano No me salen quinientas Si te sale el dedo Y no sale Oye Oye Tu tiempo conmigo No lo derroche Oye Oye Y mejor que te vayas Mientras te roche Oye Oye Que tú no conoces Mi ciudad Mi ciudad es LH Oye Oye Que cuando tú pase La cabeza mejor que la agache Porque tú das la H Porque tú nunca has sido de LH Barcelona es mi ciudad Por más que molete La península la controlo Por más que le cuente Vamos a Málaga Si tú quieres Granada Vamos capital Y si tú quieres Málaga Vamos Granada Y si tú quieres capital Y si tú quieres pues Barcelona Oye Oye Donde sea MDLR Coge y te la pone Oye Oye Donde sea Las peleas se suenan Más me cago en tu muerto Y si tú quieres pues entonces hablamos del concierto Hablamos lo cierto Me cago en tu muerto Al fin y al cabo No, 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 no Tu tiempo es mejor que tú No derroches Y mejor vayas Te metes tres roches Pasas por mi ciudad LH Y tu cabeza es mejor que tú lo agaches Y tu tiempo es mejor no lo derroches Mejor que te vayas a meter tres roches Pasas por mi ciudad LH Y tu cabeza es mejor que tú la agaches MDLR te coge y te pilla MDLR te sienta a la silla Y te cortamos Te hacemos un cerquillo Y luego con la sangre parece brillo MDLR coge y te encasquilla Pero cuando dispara no hay casquillo Lo que pasa es que se coge tan sencillo Que te juro por mi madre Que si te impide yo te pillo, te pillo Oye